¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, ya casi termina el evento, bros, y nosotros vamos a abrir unas cuantas cajas que tengo aquí. También a girar la ruleta y pues a ver si podemos hacer unos cuantos combates más. Vale, pues empecemos con las cajas. Antes de la ruleta, veamos qué nos salió en esto. Ok. Nada super cool, pero está bien. Siguiente. Eh, igual. Y la última, esta es categoría 3. A ver si mejora. Ok, 20. Estuvo bien, estuvo bien. Y bueno, ahora vamos a la ruleta. Porque obviamente no iba a terminar este evento sin que la girara por lo menos una vez. Vamos a ver las probabilidades primero. Ok, está este Scrooge, Lucas Elfo, Demonia de Tasmania y Vox Navideño. Premio del bote con 1% la Demonia. 15% para Vox Navideño. La Demonia 9%, Lucas Elfo 37% y Scrooge 37% igual. 37.5%. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Tenemos para 3 ruletas. Así que, vamos a la primera. Ok. Ahí está Scrooge. Genial. Vamos por una más. De nuevo Scrooge. Ok, lo voy a tener más fuerte que los demás. Eso está cool. Y la última. Lucas Elfo. Bueno, no nos tocó ninguno de los más raros. Pero está bien. Ya completamos esto de las cámaras superiores apenas. También esto. Puedes a subir de rango a este Scrooge. Ahí está. Compodemos un poco más. Y el último subrango para este. Bueno. Uno más. Así se pudo. Genial. Ahí está. Genial. Y por fin. Podemos activar a Box Navidad. Oh, sí. Me costó muchísimo este personaje, bros. Algunos ya saben que no pude. En todos estos meses no me salían piezas. Bueno, es verdad. Es porque más bien no giré la mega ruleta. Que es donde solo se podía obtener. Si no. Nada más era eso o el evento navideño. Pues vamos a subirlo. Porque lo debemos de usar ahora. Ok. Ya nos vamos a quedar medio pobres. Pero pues. Es hora de estrenar a este Box. Igual a la demonia. Ahí están. Cuatro estrellas. Y antes de los combates. Pues vamos a activar esto. Vale. Cuatro. Uno más. Ok, bueno. Por lo menos ahora cámara superior. Bueno, pues intentemos unos cuantos combates más, bros. ¿Hasta dónde lleguemos? Tengo 20.000 de poder hasta ahora. Ok. Equipo de la montaña. Creo que primero debemos de ir por San Montaraz. Y vamos a tratar de aturdir a este Gozamer Yeti. Ok. Sí funcionó. Vale. Vamos a terminar con Montaraz. Y ahora vamos por la abuelita. Ah, ¿en serio? Ok. Pues vamos. Entonces. Por ti. Sí. Vamos a aturdirlo. Tenemos la burla. Así que. Así que. Vamos a quitarnos esto. Eso es. Vamos. Muere abuelita. Y aturdirlo. Ok. Casi Gozamer Yeti. Muere de una vez. Eso es. Ahí está, bros. 50 piezas más. Woohoo. Bueno, vamos a intentar este combate. Dos así. Ok. Creo que. Primero deberíamos de ir por este Marvel. Pero no queremos la burla de Sheepdog. Así que debemos aturdirlo a él. Ah, demonios. Ok. Tampoco queremos las curaciones de Porky. Así que si lo podemos eliminar. Desde ahora mucho mejor. Vamos. Vamos, vamos. Ya casi. Ya casi. Eso es. Ok. Ahora solo nos debemos de concentrar. En eliminar. A Bugs. Y que no nos haga burla este Sam Sheepdog. Vamos, vamos. En el siguiente otra vez aturdirlo para asegurar que no haga burla. Eso es. Vamos, demonia. Ah, se me olvida. Cambié la velocidad. Ok. Genial. Adiós, Sheepdog. Lo logramos, bros. Ahí está. 50 piezas más. Vamos por el combate 3. Tenemos todavía más desventaja. Pero pues, a ver si podemos. Ok. Creo que deberíamos de ir primero por... Sí, Sam Caballero, de hecho. Que nos puede hacer demasiado daño. Pero no queremos las stats negativas y el daño continuado de Hazel. Así que... Ahí ya la burla. Igual tratar de aturdir a este. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, no! No necesitamos esa burla. ¡Ah, demonios! Estuvimos tan cerca de eliminar a ese Sam Caballero. Ok, pues ni modo. Vamos a curarnos un poco. Y ahora tratar de darle a ese... ¡Ah! ¡San Cachutja! ¿Por qué? ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Elimínalo! ¡Ah, demonios! Con esto ya. ¡No! Eso es lo que no queríamos. Justamente eso. Los superataques de ese Sam Caballero. ¡No puede ser! Bueno, antes de que mueras... ¡Vamos! Ok. ¡A aturdir! ¡Eso es! Sí, vamos por esa bruja. ¡Ah! Ok. Las curaciones llegaron a tiempo. ¿Aún tiene ese daño continuado este Scrooge? Pero ya lo tenemos, bros. Ya lo tenemos. ¡Adiós, lesa! ¡Eso es! ¡Genial! ¡75 más! Y vale, con el poco oro que nos queda podemos... ...subir... ...un sub-rango a la demonia. Ok. Vamos a intentar ir primero por el Lucas Elfo y tratar de aturdir lo más que podamos al original. A ver qué tal nos va. ¡No! Ok. Ok, empezamos muy mal con ese. Ok. Vamos a intentar aturdirlo. ¡No! ¡No ataquen a la demonia! Ahora sí te debes de aturdir original. Eso es. Vamos, vamos. Aguanta. 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 ¡Ah! No ataquen. ¡Wow! Ok. Adiós, Lucas Elfo. ¡No! ¡Himnopato! ¡Uf! ¡Ja! Pues bueno, solo podíamos hacer eso. Adiós, demonia. Te esforzaste. Te esforzaste. Casi terminamos con eso. Lucas. Pero está bien, bros. Ahora sí, este fue nuestro límite por esta vez. Y vale, cuando se repita, pues tal vez podemos mucho más fácil estos dos combates. Eso espero. Y bueno, bros. Ya casi termina el evento. ¿Qué les pareció? A mí, de hecho, me gustó. No estuvo imposible conseguir a esa demonia, aunque tenía bajos a mis personajes navideños. Y pues, algunos bros que no los tenían, igual los pudieron conseguir muy fácil a esos personajes y tratar de conseguir a la demonia. Estuvo cool. Igual, hablando al coliseo, creo que lo único malo es que podemos conseguir muy pocas llaves. Eso estaría bueno que mejoraran. Y vale, hasta aquí el video de hoy, queridos Eibros. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, pues no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.